Inicialmente, el presidente Abinader habló de una reforma constitucional específicamente para establecer la independencia del Ministerio Público. Nosotros dijimos que carecía de objeto una reforma constitucional para esos fines, toda vez que ya la propia Constitución, en los artículos 170 y 171, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece el principio de independencia del Ministerio Público. Y lo dice en estos términos, el Ministerio Público será independiente de todo órgano o poder del Estado al cual no estará subordinado. Por tanto, algo tan preciso en el texto legal y constitucional no amerita que se haga una reforma constitucional. Luego, en el marco del diálogo se ha ampliado el alcance de esa reforma, lo que indica que el mensaje nuestro llegó, y al comprenderse que carecía de objeto han introducido nuevos elementos. Nuestro criterio es que aún faltando más de 100 leyes a ser aprobadas, 100 leyes con la finalidad de darle aplicabilidad a la Constitución del 2010, carece de sentido realizar una nueva reforma constitucional cuando no hemos completado el ciclo legislativo de la Constitución del año 2010. Ustedes recordarán que esta Constitución del 2010 fue objeto de una consulta popular que duró prácticamente dos años. Se creó una comisión de juristas nacionales y de expertos internacionales para trabajar en lo que tiene que ver con el aspecto técnico constitucional. Hoy día nuestra Constitución es considerada como una de las más avanzadas en Iberoamérica. Las constituciones requieren tiempo para fines de madurez, de comprensión y de aplicación. Yo creo que no tenemos por qué aventurarnos en una reforma constitucional en estos momentos cuando las necesidades del país están en otra dirección. Hoy el problema que nosotros tenemos es el tema económico derivado obviamente del impacto de la crisis sanitaria. Hemos tenido una expansión del gasto público con una disminución de los ingresos. Entonces hay un tema por ahí de cómo mejorar los ingresos fiscales para la República Dominicana. Hoy tenemos un problema de seguridad ciudadana. Hoy la atención pública está más bien en el alza de los precios de los productos de la canasta familiar. Por tanto, para muchos hablar de una reforma constitucional absolutamente innecesaria en estos momentos es una forma de distracción con respecto a los problemas fundamentales por los cuales se está atravesando el país en estos momentos.